Buenas señores, bienvenido a un nuevo video gente, antes de nada a informaros de una cosita, vale? vais a tener un link abajo en la descripción para registraros a la beta cerrada de ese juego que estáis viendo ahí en pantalla que es X The Fiant, vale? es un juego multijugador, de acuerdo? en el cual es como especie de, entre un Call of Duty y un Rainbow Six, de acuerdo? algo así un poquito novedoso, de acuerdo? en el caso de esto, vale? es un juego el cual es hecho por Ubisoft va a ser totalmente gratis pero eso sí, de momento es una beta cerrada la cual, como os digo, tendréis el link abajo en la descripción y se podrá acceder a esta beta cerrada registrándote, de acuerdo? o bueno, cuando entréis en el link os manda directamente a la página de Ubisoft elegís vuestra plataforma que en este caso tenéis tanto PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series X y S y Amazon Luna, vale? que es el servicio de Amazon de videojuegos, vale? elegís la plataforma que vosotros seáis, de acuerdo? si lo queréis probar si tenéis suerte, llegará un código y tendréis acceso, porque abrirán los servidores el 13 de abril os dejaréis una captura para que os hagáis una idea y se cierran el 23 de abril esto, como digo, es un juego hecho de Ubisoft el cual es un shooter y será free to play de momento no tiene fecha concreta solamente esta beta cerrada que os podéis registrar ya, vale? luego, que más, vale? hay un juego gratis el cual, eso sí, es solamente de PC que es Dijilite, la edición mejorada o sea, esto te trae todo o sea, es el Dijilite 1 pero con todo o sea, es la edición tocha haceros con él porque está gratis en Epic Game Store simplemente vais a juegos gratuitos de cada mes lo canjeáis desde el móvil, si queréis y ya está luego hay otro que se llama Shappers o Shappers o no sé de qué va no pinta gran cosa y bueno poco más, gente así que nada, gente os informo de eso haceros con él de lo que vais a decir nos dais like que es un buen juego al ver el 1 y registraros si queréis probar ese juego de Ubisoft que como digo va a salir free to play de momento no tiene fecha pero ya podéis registraros a su beta cerrada como siempre os dejo toda la info abajo en la descripción el link sobre todo para la beta y nada, un saludo y adiós pipri